Escucharte me hace partirme la polla El que al Maikos folla al miñato pro que mata al prota Vaya notas, dicen no es tan puta media He visto mierdas más grandes en suelas De mis adidas no me la cuelan Fela, mira no son vieja escuela Son novatos con secuelas Fuera de horarios de escuela Yo he crecido en letras en fuela Conmigo no juegan Yo solo un borde antisocial acorde Bebedor de rua vieja No me encuentro en sintonía con la vida que se deja llevar No me van a cerrar ideas Pero en mi cabeza muchas mierdas se van a quedar Sin más, escribo auténticas frases Tu grupo las descargas que merecen son con un taser Si corran y pasen y casi sepan lo que yo hacer Un puto cáncer bebedor y consecuente a todos sus percances Y cuatrocientos MCs y solo molaban seis Sufrieron de mis skills Uno quedó solo un pie Solís Dime por quién lo sufrí Chico, mi barrio es tierra de comer bolsas y no mis Y lo mismo te digo, tronco, tú no vales pana Mi grupo es solo barrio y trucos, no mensaje planal Cogí las riendas de mi circo y lo pusé del revés Dije, ni yo soy increíble, ni te beso los pies Ok, men Yo ya rulé con brasier Cuando tus bolos eran gritos y soñabas caché Ahora reviento el escenario con Enzika y Daniel Yo siempre fui un reclamo para eso, soy Delba y Space ¿Veis? Que me chuleo en sus face Después de la capela veo ¿Qué? No os lo creéis Ahora todos son de barrio Todos sueñan underground Reniegan de su pasado cuando Benzato eran fans Entre la mugre sale un rayo de sol Escribo al alba a togrifo y esquizo encabronado desde mi puta habitación Y brasier ha vuelto con Marietta y dos Danieles Sabes bien que tú no puedes, no juegues, no sabes quiénes Te fusilan en un ritmo como Vinny Paz Haciendo la guerra con textos que derriban tu ciudad Versatilidad, versos de la yihad La mafia tramontana al mando chico es mi verdad No me hizo falta que gritaran esas putas del hogar Pues labrada el sotocitien, vuelves con realidad Mía a estas alturas que me vais a contar Si entre las pelis que os montáis ya tenéis suficiente de lo que hablar Cuando toquéis en Albacete y reventéis el hostal Cuando actuéis y la guardia civil os venga a echar Cuando mi primo feliz os reviente con martillo Será el momento que caga a los calconcillos Si es que no sé por qué se quejan es si luego no hacen nada Es la melodía, me ayudo cada madrugada Calculadas y a las sílabas quedran en un reglón Se equivocó el hombre del tiempo porque yo soy un ciclón Y no respiro así creo más emoción Porque sueno entre los graves para darte una lección Con convicción y que lo oigan esos cerdos más acción Con dardos a tus signos y te pierdo Quemamos tus esvásticas, banderas y demás Las chicas en la calle disfrutan con estos temas No queremos vivir para siempre con cadenas Yo soy libre en este pit por eso nadie lo frena Que más da tu rollo si eso luego lo hacen todos Ando fumando cogollos, destrozo, rap, perder poros Talarme otro porro así salga la letra Ocebe, crío, al borde del coma por la absenta La combustión lenta, ilusión, les ayuda Para niñados o pijos creo puntos de sutura Así vas entendiendo, tu tumulto no es la suda Es amor al barrio por si te queda la duda Es odio a esas perras que os quieren por la droga Las que lo practican algún día se ahogan Nos castigamos con grados a diario Todo lo ves, TDR, el barrio no es para cobardes Vesios, mi boss, Godfellas, no la pelan Te apuñal a la espalda hasta tu colega Meipri, la droga te deja, tú se vuela Así que ensena que me saca a mí de esta puta condena Enrica puro trance, 28 es cáncer, fumo, crema Demas de ochantes y foca calidad la escena Con pocos medios al alcance, hago otro percance Tiramos pa'lante, no es mi problema Saca la droga, mi hermano y quema Si vienen los guardias pues se deshema Hasta el rago de ellos, nena Toda la vida dando tubos con problemas Siempre sufría, lo pondría en mi futuro Es que era no me la cuela, es verdad Y no eres nueva escuela Ven a felarte, la alta por donde quieras No quiero fama, listo, todo estaba escrito Soto distinto y sin un pavo en la puta cartera Después de muertos están vendiendo más que los Rolling Stone Nació con un pan, yo lo hago boom y se acabó Tú con tus pintas, podrías haber salido Tú sí que vales, para que Ristoche es un mal Es como tú, he visto miles En fin lo sabes, vale la intención, no que la cagues Son de Ron, Underground, son de bares No pares el ritmo, primo Fuimos gente habilidura De Madrid al cielo y del cielo a Extremadura La herida que no cura se encuentra en el corazón Soy un problema para esta sociedad sin solución Sacrifico mis cojones y hace falta por mi hermano Vengo con marroquí, gitanos, negros y rumanos El tren quizás pasó una vez por aquí y no vuelve Se olvidó de nosotros estando de fiesta un jueves Me eché la siesta un lunes de las dos hasta las nueve Me dormí apretando el sol y ahora solo llueve Fue labrada en Soto City Chic, chico, chico, es mi verdad Fue labrada en Soto City Chic, chico, es mi verdad Chic, chico, es mi verdad ¡Eh!